En el caso de 33 es muy importante el tema de lo que es la protección de los humedales. Un tema que tradicionalmente se consideró que el humedal era una tierra improductiva, una tierra que no tenía valor y se los trataba de desecar. La experiencia, digamos, y el desarrollo se ha visto que justamente es una de las zonas de mayor riqueza de producción de vida, ¿no? Es decir, esa conjunción entre lo que es el agua, el suelo y la vegetación ese ecosistema tiene un valor muy importante para ser protegido. La producción de arroz, que es lo que se ha hecho fundamentalmente en rotación con la ganadería, en sistemas productivos, al principio se planteaba como temas que estaban contrapuestos. Nosotros estamos justamente trabajando y eso lo hemos planteado a la Asociación de Productores de Arroz y con el Ministerio de Ganadería y Agricultura, al hecho de que la humedad hay que protegerlo y que con la producción de arroz en este sistema productivo que se ha desarrollado con participación de los propios productores arroceros, con investigación agropecuaria de línea, hay un modelo de producción sostenible, hay un modelo de producción de arroz que tiene la virtud, digamos, de mantener el humedal con todos sus valores o por lo menos con valores fundamentales de lo que significa. Y en ese sentido, en el caso de la producción de arroz, nosotros estamos incentivando que se tome conciencia de este valor ambiental que tiene la protección de la humedad y ser conscientes que a nivel del comercio, a nivel internacional, cada día más se está condicionando la apertura de mercados a las condiciones ambientales sobre las que se produce. Y en ese sentido es muy importante el hecho de que 133 es un departamento tan importante en el Uruguay en lo que hace la producción de arroz, teniendo aquí localizada la institución de investigación agropecuaria que está trabajando sobre el tema del arroz, podamos avanzar también en una política nacional de conservación de la humedad en acuerdo con lo que es esta situación de poder producir y poder conservar simultáneamente. Y esto hace al desarrollo que llamamos sostenible, ¿no? Es decir, a que se pueda mantener en el tiempo y necesariamente aquí tenemos que involucrar tanto a la investigación como al privado, al productor rural, al productor de arroz para que, digamos, a partir de esto podamos avanzar en una política de desarrollo que realmente sea sostenible y donde el tema ambiental esté como tema presente y como tema positivo, no como tema de que me van a poner una sanción o me van a generar un control, sino como aquel tema que de alguna forma incentiva una mejora en los precios, una mejora en la producción y un mejor reconocimiento de lo que es el país a nivel internacional. ¿Pero existe una reglamentación con respecto a eso, a los arroceros? Lo que se ha desarrollado, no hay una reglamentación en ese sentido, se ha desarrollado toda una experiencia de investigación y se han desarrollado guías, digamos, de buenas prácticas de la producción arrocera que van orientadas en esa línea. Lo que nosotros estamos justamente es incentivando la utilización de esas guías de buenas prácticas que ya ha sido desarrollada por la investigación y avalada por el Ministerio de Canadería y Agricultura y, digamos, buscar que también en el nivel internacional cada vez más sea reconocido, digamos, este valor del arroz uruguayo como un valor de arroz de calidad que conserva el humedal, que responde, digamos, a ese desafío del uso racional de los recursos naturales y los ecosistemas. ¿Y el próximo paso se va a monitorear? ¿Es la utilización de esas guías o cómo se sigue? Bueno, lo que nosotros estamos planteando es un acuerdo de trabajo entre las partes sustantivas, digamos, Ministerio de Ganadería, INEA y Asociación de Productores de Arroz para buscar formalizar un reconocimiento al valor adicional que tiene aquel que utiliza la buena práctica y que eso lo podamos certificar de alguna manera. Este es un proyecto con el cual estamos iniciando el trabajo con apoyo de organismos internacionales, estamos trabajando con el PENUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde existe la experiencia de certificaciones de calidad ambiental y en ese sentido estamos empezando un proyecto que inicia un diálogo que todavía no lo hemos terminado de concretar, pero que, bueno, lo puedo anunciar en 33 porque 33 es uno de los departamentos involucrados y es el departamento, digamos, que tiene esas capacidades de investigación y esas capacidades de llevar adelante este tipo de iniciativas.